Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Hell His Other Pero como siempre antes de empezar me gustaría que apoyase con ese pedazo de like Y le diese por aquí abajo al botón de suscribirse porque en el día de hoy tenemos este nuevo juego Patrocinado por Catapult que está recién sacado del horno Así que podéis ir abajo a lo que viene siendo la descripción y echarle un vistazo por si os interesa a partir de ver este gameplay Entonces bueno pues básicamente tenemos una especie de shooter con unos gráficos muy característicos En el cual pues tiene una ambientación terrorífica, es un juego de terror Y bueno pues eso está claro básicamente porque se está acercando Halloween Y bueno pues estoy trayendo cositas bastante terroríficas Así que vamos a probarlo, está en español, bueno está en un montonazo de idiomas Y nada vamos a probarlo, hay que iniciar con una especie de sesión Ya que creo que el juego al parecer es online Entonces tenemos que elegir una serie pues de servidores Ponemos Europa obviamente y ya está Vamos allá, mola mucho, esto parece bueno un ascensor o no sé lo que parece Bueno tenemos que abrir los ojos al parecer, tenemos que pulsar la E Y como veis los gráficos son retro, retro ¿Quién será? No espero a nadie, ya voy un momento Vale aquí tenemos pues para movernos Me parece curioso esto, no sé si realmente creo que tiene partes online ¿Quién es? No responde nadie Vale vamos al pasillo, da igual ¿Quién habrá sido? Como veis tiene su historia también ¿Y qué hace que un bonsai? Alfred estaba riendo el pasillo, mejor le pregunto Vamos a ver dónde está Alfred Aquí no hay nada, me gusta mucho el estilo gráfico De verdad Ya sabéis que no todos los juegos tienen que tener ese estilo gráfico de los triple AA Porque básicamente pues hay juegos con gráficos más retro O más que no son tan realistas y son muy buenos ¿Me has llamado a mi puerta? No me atrevería a tal cosa ¿Has visto pasar a alguien? Solo a ti Hay un bonsai delante de mi puerta Lo he visto, ¿sabes qué hace ahí? Si no lo sabes tú, bueno da igual, gracias De nada, este es un poco raro eh Eh, el conejo este, el Alfred es un poquito raro A ver Adam pega la oreja, ruido monstruoso Miedo nos da Vale vamos a investigar el bonsai que realmente es lo importante Regalo, volveré en 10 días con una recompensa ¿Quién va a volver en 10 días? No lo entiendo ¿Y por qué lo han dejado en mi puerta? Solo tengo que esperar 10 días para averiguarlo Mejor lo apunto que no quiero olvidarme del día Vale, el diario se abre aquí Y aquí tenemos una cita misteriosa Alguien ha dejado un bonsai en la puerta Pa, 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 vale Perfecto Ah, mira, aquí tenemos más cositas Misiones archivadas Fauna Ah, bueno, aquí tenemos el tema de las armas Aquí hay que disparar eh Ya sabéis que la pistola cuando se saca es para usarla A ver, perfecto, eh, tengo que meterlo dentro Si lo dejo ahí alguien se lo llevará Vale, lo recogemos Arr, ojo ¿Qué pasa? Uff, y se va la luz ¿Qué ha sido eso? Nada de lo que preocuparse Un apago en breve, sí, sí Aquí empieza a meternos miedo ¿Has oído también una explosión a lo lejos? La he oído No parece que te preocupe mucho Lo que importa es que la electricidad ha vuelto Ya pensaremos en eso mañana Si es que merece la pena Si tú lo dices Vale, pues entramos ¿Pero dónde debo ponerlo? A ver, modo editor Pues aquí Hombre, supongo que aquí no Bueno, aquí no Eh, quita Eh, tengo que buscar el sitio del bonsai ya Pero A ver Aquí, ahí es el sitio, ¿no? Perfecto Parece marchito Debería regarlo Solo necesito un poco de sangre A lo mejor tiene alf... ¿Cómo? ¿Cómo que sangre? ¿Desde cuándo se riegan las plantas con... Con sangre? Supongo que se riegarán con agua Menos aquí ¿Aún sigue aquí? ¿Qué remedio? Oye, ¿tienes un vaso de sangre? No La he utilizado toda para la plata del pasillo Tendría que salir a la ciudad entonces No puede ser la hora El ascensor no funciona por culpa del apagón Eso es un problema Y si usas la sangre de tu camisa Solo tienes que lavarla Tienes razón Total, solo necesito un poco Buenas noches ¿Cómo? Lava tu camisa en el lavabo Pero el lavabo Aquí, ¿no? Cuando la camisa Este manchada de sangre Puedes extraerla lavando el lavabo ¿Vale? Claro, nos da la opción man... Ah, no, lavar, claro Me creía que ponía mancharte Ya está limpia Ya solo queda embotear la sangre Vale, 200 unidades Perfecto Vale Vale A ver un segundo diario Vale, pues supongo que... Hay sangre, ¿no? Vale No, 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 no Recoger Riega el bonsai Pero como riego el bonsai Ahora Me da la opción Menos mal Vale, pues... Le damos... Creo que ya es suficiente Puedo volver a dormir Vale Debería irme a dormir Vale, vamos a dormir Vale Es que no sabía exactamente Cómo hacer los pasos a seguir ¿Está fumando? Creo que sí ¿Te imaginas que se pasan los 10 días? Esto sí que no me lo esperaba Me pregunto ¿Por qué habrán dejado un bonsai en mi puerta? Tal vez su propietario Ha tenido una emergencia Y quiere que lo cuide Sea como sea Espero recibir la recompensa Aunque debo admitir Que alegra bastante el apartamento Es una pena que nos ha... Oh, oh, crack ¿Qué ha pasado? Me está dando un poco de miedo todo La verdad, eh Mejor investigar primero Ah, que se me ha quedado el espejo Por toda la basura El espejo ha caído ¿Cómo es posible? Ahí está el motivo Y voy una grita en la pared Este bloque de apartamento Se cae a trozos ¿Se habrá abierto por culpa del terremoto? Bueno, no parece grave Ya me ocuparé de ella mañana Me voy a dormir Que pronto será el amanecer Uf, acto 1 La espera Uf, uf, uf Ya sabéis Muy interesante Lo tenéis abajo en la descripción Eh, día 1 Nos llaman por teléfono A ver que nos comentan Hola, eres el apañador Me llamo Octav Me he encontrado Tu tarjeta de visita en la basura Veo que también eres un hombre de negocios En fin Tengo una oferta para ti Todo tiene un precio Claro Y yo nunca pido nada gratis Reúnete conmigo en la entrada del jardín de la Pais Te daré todos los detalles allí Será mejor que primero revise la grita Vamos a ver Que se nos cae la habitación, eh Se ha hecho más grande Justo como me tenéis Mira, es hora de avisar a Alfred Vamos a ver a Alfred Si le da importancia o no le da importancia Se supone que está aquí Buenas noches Hay una grita en la pared de mi apartamento Ya estamos otra vez Habrá sido por el terremoto ¿Puedes solucionarlo? ¿Qué quieres que haga yo? Buscar una solución Si se hace más grande Buscaremos una solución mañana Hoy la he mirado Y es más grande que ayer Pero hoy no es mañana ¿Qué? Mañana vemos si merece la pena molestarse Vale Tengo que ir a la ciudad Funciona el ascensor El encargo de mantenimiento Acaba de reiniciar el mecanismo Entonces, mira Ahora mismo No es frecuente estar solo en la ciudad ¿Vas a salir con esa pistola de juguete? No digas eso de mi pistola Como quieras Intenta que no te maten ¿Quieres apuestar tu sangre a que vuelve? Si apuesta la tuya Hecho Madre mía Bueno, básicamente Claro, también es verdad Que También es verdad Que tenemos que volver Así que allá se viene lo interesante No sé por qué aquí el tema de la sangre Es tan Tan Tan, tan Tan curioso Tan importante Se podría decir Vale Aquí tenemos otro conejo Estimado viajero Le invito a salir del ascensor Pues está a punto de partir Para garantizar una mayor estabilidad Mantenga las piernas ligeramente separadas Durante el descenso Próxima parada Nenturisaiti Vale Pues genial Y para abajo Ahí lo tenemos Se está cargando Uf, aquí se ve de arriba la vista El ascensor ha llegado a su destino Baje por favor Y gracias por viajar con nosotros Por favor acepte este mapa Como zona de recuerdo Vale, muy bien Es un regalo para nuestros bajeros Vale, déjame ver Vale, aquí tenemos el mapa Vale, estamos ahí Alzada Perpectiva Urray Jardín de la Paz Pues bueno Le aconsejo Presta atención a su busca Cuando haya un ascensor disponible Recibirá un mensaje Con su ubicación Consulte el mapa Cuando quiera volver a casa Claro, así lo haré No sé Por una exposición excesiva A la ciudad Puede provocar la muerte Robos Y lagunas de memoria ¿Por qué me cuentas todo esto? No es la primera vez Que salgo a la ciudad Disculpe mi impertinencia Que tenga usted un buen día En Centuries IT Abre A ver Abre la rueda ¿Esto qué es? Vale, vámonos No sé dónde tenemos que dirigirnos Exactamente La verdad Reunete con octa Cerca Vale, cerca de la puerta Del Jardín de Paz Vale, vámonos por aquí Atentos siempre Por si hay que utilizar Las armas El Jardín de Paz Que seguramente Mejor a priori no A priori no Pero Mira que hay un tío A ver Este Spice Seguramente Ahí lo tenemos Bueno El mapa Parece más grande Como es Pero realmente No es tan grande El apañador Supongo un placer Conocerte Vayamos al grano ¿Ves esa mansión Al final del camino? Si mi instinto No me falla Está llena De basura valiosa Por desgracia Parece que la verja Está cerrada Podrías conseguir Las herramientas Adecuadas para abrirlas Son cosas comunes Que se pueden encontrar En cualquier lugar Que consigo a cambio Si hace bien tu trabajo Una gran oportunidad Espero Te espero aquí No tardes mucho Vale Abrimos el diario Una cita misteriosa Bueno Da igual Ah vale Esto no Esto tampoco Pues supongo que es esto Vale Usted tiene una propuesta Negocio para mi Que rebusque en la basura Y le entrega lo que encuentre Donde yo veo basura Él ve una oportunidad Vale Pues tenemos que Innotar un botiquín Vale Aquí no podemos entrar Hay que buscar en la basura Pero claro A ver Donde está la basura Esto no corre más Así Vamos a ver Bueno Hay como un papel Pero esto nada Revisa Vale Esto ya lo hemos hecho Pero yo lo que quiero Es encontrar la basura Vale Por aquí no hay nada Aquí no podemos entrar Pues esto A ver Ah vale Bueno No es un cajero automático De dinero A ver Vamos a revisarlo otra vez Que rebusquen la basura Pero claro La basura Donde está la basura La basura La basura La basura Es lo que tenemos Que buscar La basura La basura Si hablo otra vez con él No 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 he encontrado nada No he encontrado nada Pero yo supongo que las orillas Todo esto A ver Esto yo creo que es basura Pero No me deje interactuar Hay un cajero Yo que sé Tengo que entrar a las casas O algo Hombre pues es probable Bueno A esto supongo El círculo está A lo mejor de basura No No ¿Cómo la vamos a buscar aquí? Bueno Podemos interactuar Vale ¿Era esto? Creo que sí Creo que sí Era todo esto Vale Perfecto Bueno Realmente es que Nos ha engañado Porque dice Buscan la basura Pero esto Realmente no es una basura Realmente esto era Era una casa Y los armarios Dentro de una casa Vale Pues sí Martillo Clavo Y estornillador Vale Eres rápido y eficiente Llévate esto por ahora Vale Esto es como vida La necesitarás Uy No ¿Dónde la he echado? Me cago en Mi vida Mi vida La he tirado No sé lo que he hecho Lo he utilizado ya Vale ¿Qué hago ahora? La mansión del parque Es un trabajo Limpio pocos objetos Pero son de gran calidad Demuestra que eres una persona Que busco y traerme Y limpeamos Vale Entendido Son objetos Vale Perfecto Me cago en la leche Ah vale Que lo tengo aquí En el maletín Vale Menos mal Ahí lo tengo Vale Pues supongo aquí Si que habrá ya Que disparar Quiero Vaya Silvestre Es que quiero Quiero disparar Quiero disparar O no Bueno pues Como podemos comprobar El juego Muy interesante Que nos Tiene pendiente Prácticamente Lo que viene siendo Todo el rato Cuidado con el crédito Se me está subiendo No sé si se lo puede o malo Entonces Me parece Uy ¿Qué hay aquí? También parece muy interesante Como podemos comprobar Y bueno pues Ya sabéis que Lo vamos a ir dejando por aquí Que tenéis todo abajo en la descripción Pues para poder disfrutar de este juego Y nada pues si os ha gustado Como siempre Pues apoyar con ese pedazo de like Porque esto es Hell is Other Un juegazo Como veis en español Y bueno en muchísimos idiomas Tenéis todo en la descripción Incluso aquí ya te da la opción Para el Discord Para dudas Actualizaciones y demás Y bueno pues Espero que os haya gustado Que lo apoyéis con ese pedazo de like Como siempre Que leéis por aquí abajo El botón de suscribirse Y chavales Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo